Música Pues era un niño alegre, le gustaba mucho el fútbol, era el mejor yo creo Un día me dice, mami me duelen las piernas Y le dije, hijo mañana te llevo al seguro Me entrenaron, me hicieron pruebas de sangre, estudios de médula ósea y dicen que es leucemia Al año de recibir toda la quimioterapia me dio dolor de espalda y a la semana ya no pude caminar Y no tengo fuerza en mis brazos para cargar con todo mi cuerpo Pues ahorita yo creo que se deprime a veces, dice que no sirve para nada, que es un inútil A veces ha llegado a decir eso y pues a mí me da tristeza que diga eso Siento que soy una carga porque necesito cuidados que yo solo no me los puedo dar y me siento mal por eso Porque yo así como estoy no las puedo ayudar en nada Pues en este momento creo que no está preparado mi hijo como para valerse por él solo Y aunque yo le lleno una jarra y se la ponga, no tiene todavía la fuerza suficiente para él servirse el agua Es lo que a mí me agobia, lo atiende a mis hijas Porque antes me dedicaba a él, pero yo me enfermé Mi mamá es pobre de cálculos en los riñones No me puede cargar, no me puede mover Cuando él me ve, él sí lo siento inquieto, desesperado, porque no puede hacer nada Me siento impotente De saber que mi mamá Está mal y no poder ayudarla Una manera de mostrarle mi cariño a mi mamá Seguir haciendo mis terapias, que ella se sienta orgullosa de mí Pues a veces nos ponemos a platicar y tiene muchos sueños de él que quiere, muchas cosas que quiere realizar Ahora sí que vivir el presente y ayudarle a que él siga adelante y ser autosuficiente Es lo que me motiva, el verme bien, que me pueda valer por mí solo Estamos realizando la mesa de Karel para que él sea más independiente de sus actividades Con esta pequeña adaptación lo que queremos hacer es que él tenga mayor independencia en lo que hace en casa Pues llegó y él no sabía nada que le iban a dar su mesa ni nada Y pues ya dice, no, aquí ahora sí voy a poder hacer muchas cosas Ahora sí viene lo bueno, mira, fíjate bien Vas a servir el agua a los vasos Ajá, lo vas a pasar para allá La jarra está llena Venía otra actividad, te faltan otros dos vasos Pues hay que seguir adelante No darse por vencido Hay que seguirle demostrando mi cariño a mi mamá Y esto es lo primero, eh Te quiero mucho Yo también 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 te quiero mucho